Ya quisimos conversar con nuestro asociado, el camarista, el profesor, el autor, Camilo Cantero. El más buscado. Sí. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Juan José? ¿Qué tal, Celsa? ¿Cómo están? ¿Cómo está, doctor? Disculpen, disculpen. No, no. Está disculpado. Tranquilo, profe. No, no pasa nada. Gracias, gracias. Sabemos que, digamos, ustedes, me refiero a todos, ¿verdad? Después de salir de los palabras del juzgado, su juzgado, obviamente, a veces tienen clases de tarde, de noche. Entonces, hay que sumar, doctor. Sí, 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 hay que sumar porque con el salario no alcanza. Sí, sí, totalmente. Bueno, doctor, antes, aunque toca varios temas, ¿por dónde se les hace la primera pregunta al doctor? No, te dejo tocar el uso especialista. No, doctor, ya que tocaste el tema salarial y el sábado pasado, en el reconocimiento que se le hizo a nuestro Paz Presidente, hoy Ministro, al doctor Gustavo Santander, él volvió a reiterar y a enfatizar que él y el Pleno de la Corte nos van a apoyar, pero con todo lo que sea necesario, el tema del ajuste salarial, este doctor. Y no me extraña, en absoluto, de un magistrado de carrera como el doctor Santander y los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el propio Víctor Ríos, que es nuestro rector de la Universidad Nacional de Pilar, donde tengo el honor también de impartir la enseñanza. Y este acontecimiento viene a unir a los diferentes gremios que, lógicamente, nosotros agradecemos mucho y vemos con tan buenos ojos, porque también, paralelamente, es un acariciado anhelo de quienes somos gremialistas de alma, ¿verdad? A nosotros nos encantó, acá en el sur, diferentes exponentes del segmento judicial, ya sea, y de los operadores de justicia, los fiscales, los defensores, y con mucho más razón, los magistrados, esta unidad gremial histórica entre los principales líderes que tenemos en materia gremial, ¿verdad? El presidente de la Aselección de Jueces del Paraguay, el profesor doctor de Rivera Navarro, junto al doctor y muy apreciado querido Cachito Coene, hace que por fin encontremos algo en común y hablemos todos juntos el mismo idioma. ¿Por qué? Porque esto es insostenible, esto no puede continuar así, forma parte de la dignidad del magistrado y, bueno, de Norte a Sur y de esto oeste, se comulga un mismo pensamiento, un mismo ideal con José y querida César Pereira. Qué suerte, doctor. Sí, realmente estábamos en contacto también, en nuestro primer contacto con nuestro presidente, el doctor Coene, y también estuvo resaltando la necesidad de esa mejora salarial que hace más de 15 años se viene esperando en el seno de los magistrados, doctor. Y tuve el alto honor de compartir con el doctor Coene y también el doctor Devio en varios espacios internacionales, inclusive como el gremio que tiene la representación de Paraguay en la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Nosotros no fuimos nuestro doble carácter como exponente de la Asociación de Judiciales del Paraguay, pero también gentilmente invitado como socio de la AMJPA. Estuvimos en Brasilia, estuvimos en Rosario, estuvimos en Toluca, México y en la oportunidad yo fui testigo de ya la alta defensa de la necesidad de observar el tema salarial de los jueces de la República del Paraguay. Y me acuerdo que institucionalmente este gremio fraterno, amigo y del cual también soy socio, ha presentado y fundado un cuadro comparativo de la manera en que los magistrados del Paraguay son los peores remunerados en Latinoamérica. Entonces, los argumentos son obviamente muy fuertes y por ello contamos con el acompañamiento de los excesos ministros de la Corte Suprema de Justicia, de los santísimos ministros, y entonces creo que más que nunca esto debemos plantear como una cuestión hasta inclusive de carácter institucional y de calidad de nuestra democracia. Porque un juez que tenga preocupación como el que tenemos la mayoría, lo puede ser la República del Paraguay, que es una cuestión de sus ingresos, un juez que no tenga serenidad, obviamente no va a poder resolver en forma oportuna los conflictos que se le plantea o al menos en su ánimos estaría pendiente a otras cuestiones y no precisamente el del buen servicio judicial. Entonces, para lograr ese equilibrio, esas cuestiones trascendentales en la vida institucional de la República, lógicamente el tema salarial no podemos descartar y mucho menos observar, tal como se viene ocurriendo hace 15 años. Hasta si se quiere, y quizás sea un término fuerte, vergonzoso, que esto se produzca y que justamente a los operadores de soporte a un sistema republicano como es el Poder Judicial, se detenga en esta situación, mi querida Celso y mi querido Juan José. Es así, doctor, y los gremios que están unidos en la coordinadora de magistrados del Paraguay, porque acá hay que estar unidos, la única manera, la unión hace la fuerza, si no, no pasa nada, doctor. A ti mismo, nosotros no podemos apuntar, más a nuestra formación, la mayoría, lo que siempre dije es que inicié mi carrera judicial como juez de paz de la Unión de Misiones hace dos décadas, ¿por qué? Porque eso también propiciamos nosotros en nuestro discurso, en nuestros espacios. En la República del Paraguay se impone una carrera judicial y para tal efecto también debemos congeniar todos los operadores del sistema para lograr un entendimiento en común, porque como muy bien lo dijiste, mi querido Juan José, la unión hace la fuerza y más que nada nosotros podemos tener algún tipo de diferencia dialéctica, de diferencia de postura inclusive, lo cual los que somos académicos estamos acostumbrados a tener en los debates en el aula, pero ninguno somos dueños de la verdad y en algún momento dado del debate, de los argumentos, de los fundamentos, tal como ya lo hacían en Roma los proculeyanos y cadiñanos, necesariamente podemos llegar a compaginar una conclusión en común, siempre tendiente al mejor servicio judicial, al mejoramiento de la calidad de nuestra democracia, y por sobre todas las cosas, dar a la sociedad una seguridad jurídica y una garantía que sus derechos fundamentales están siendo resguardados, observados y protegidos por los operadores del sistema. Por ello, este paso, tal como lo dije al inicio de esta gentil entrevista que tengo el alto honor de compartir con usted, lo cual agradezco y agradezco a precio y valoro mucho, es indudablemente la necesidad de que encaminemos proyectos en común, tengamos agendas en común, puntos en común sobre los cuales conversar, hoy es el salario, mañana indefectiblemente debe ser la carrera judicial, después tenemos la inmovilidad desde el primer nombramiento, cosa que también hace años propiciamos, eso no implica que seamos un corporativismo y un cuerpo colegiado, privilegiado, que estemos dentro del sistema de convivencia que hemos elegido en nuestro país, sino simplemente es potenciar un poder del Estado que es fundamental y donde se divinen todos los conflictos que ocurran en cualquier espacio de la sociedad. Sí, es muy cierto. Señor, interesante y reiterar también que en la declaración de San Paulo, Brasil, de la Federación Latinoamericana de Magistrados del 2022, en su punto 5 dice, la intangibilidad, suficiencia y no regresividad en la asignación salarial de las personas juzgadoras, tal como lo establece el principio 11 de los principios básicos de independencia judicial aprobados por la ONU y ratificado por los países miembro de la FLAN. Así que ya en su declaración, la FLAN recomendó esta mejora salarial, doctor. Celsa, lo tuyo es más que oportuno y te pido por favor que cuando tengas tiempo, porque sé que el espacio es oro y que el dinamismo de este importante, interesante programa de la AMJP, obviamente hace que quizás no debamos, no demos tanto tiempo a los temas que sí interesan. Te pido por favor que cuando puedas, y quizás el doctor Coyne va a ayudar, recuperes o rescates el pronunciamiento de Toluca, el pronunciamiento de Rosario y el pronunciamiento de Brasilia, van en coincidencia. Es decir, lo que acabas de aportar, y te agradezco muchísimo que aporte esto, realmente es trascendental y va concatenado a lo de Toluca, Rosario y también Brasilia. Es decir, si estábamos ahí en la esquina del bar del Poder Judicial o en la Ciudad de Japón y hay unas cuadras de este tan hermoso local que tienen ustedes ahí en el barrio, te diría, hace rato venimos diciendo, el problema es que nadie nos hace caso. Sí, doctor, y voy a leerte un poco ya que estamos también en el punto uno que es muy importante de la declaración de la FLAN. Fortalecimiento de la seguridad social, especialmente de los fondos de pensiones y jubilaciones de las personas administradoras de justicia, garantizando la progresividad de los derechos y no el retroceso de las condiciones jubilatorias que atentan contra la estabilidad de la judicatura como proyecto de vida personal de las personas administradoras de justicia. Este es un tema muy sensible también, doctor. Y parece ser que nos hemos reunido antes para hablar de los mismos temas que nos interesan. Sí, que lástima no viniste, doctor. No, cuando quieran podemos, para mí sería un honor ahí compartir con ustedes. Sí, para ampliar todos estos temas. Sí, te escuchamos, doctor. Sí, no, digo nomás lo siguiente, cuya trayectoria periodística y cuya trayectoria comunicacional soy testigo de hace años y realmente admiro mucho el aporte de ustedes desde esa perspectiva. Bueno, digo y retomo, como dice un conocido referente nacional, lo de la jubilación. Hoy se produce un tema muy particular en nuestro país, que es el tema de la renuncia masiva de magistrados a nivel nacional, justamente porque estamos a punto de modificar en perjuicio de derechos históricamente adquiridos por dos jueces, por los operadores del sistema judicial y por ello hoy, te cuento, yo el 23 de agosto cumplo 50 años y muchos me están planteando seriamente la posibilidad ya de cubicarme también bajo los beneficios de las jubilaciones. El tema es que con 50 años de edad yo creo que todavía puedo aportar mucho a la patria, así que no pretendo ir a mi casa en el barrio del Toroneta de Ignacio Guasú, misiones para seguir de ahí haciendo algún tipo de actividad. Creo que tenemos todavía mucho por delante para seguir al menos prestando nuestro dinamismo y nuestros deseos de mejoramiento del sistema y lo poco o nada que podemos aportar a la patria desde esa perspectiva, pero lo interesante es que este planteamiento, este pronunciamiento de la plan sea oído por quienes hoy atendiendo a otro tipo de intereses y también violando derechos fundamentales de los beneficiarios del sistema de jubilación, pretenden modificar la norma para cuidar otro tipo de intereses, principalmente el interés económico. Así es, doctor, y vamos nosotros también aprovechando esto, reiterar en nuestras redes sociales, resaltar esta declaración, como decía usted, muy importante de la FLAM, porque aquí lo que es fundamental es la, digamos, unidad de todos los gremios para afrontar lo que se viene, ¿verdad? Totalmente. Y por eso valoro lo de ustedes. De hecho, el doctor Cohen, el doctor Delio y todos los trabajadores del sistema saben de mi conducta y de mi postura gremial, de mi posicionamiento gremial. Yo soy miembro del Comité de Ejecutivo de la Asociación del Consejo de Paraguay hace 12 años. Respondo al liderazgo del doctor Delio Vera Navarro. Le comenté esta mañana cuando recibí la llamada de Juan José Pérez sobre esta posibilidad de ocupar el espacio de ustedes y aproveché la oportunidad de enviarle el saludo del doctor Delio Vera Navarro a ustedes, al fraterno presidente de la AMJP, el doctor Cachito Cohen, porque este es el camino. El camino no es de la confrontación, el camino no es de la desautorización de unos a otros, porque hoy más que nunca la defensa de los intereses gremiales que conllevan un deseo y un interés de mejoramiento del sistema y del servicio judicial de manera tal a los lograr mejorar el nivel y la calidad de nuestra democracia desde la perspectiva de uno de sus poderes fundamentales, que es el Poder Judicial, considerado el eje transversal dentro de la independencia de poderes, lógicamente nosotros no es poca cosa nuestra tarea y en consecuencia realmente estoy muy agradecido a este espacio que ustedes me dan y a este compartir y a esta unidad de todos los gremios que lógicamente va a conllevar un mejoramiento de todo el sistema. Así es, doctor, muchas gracias y este espacio es de ustedes y cuando quieras, doctor, te esperamos. Mi querida Celsa, mi querido Juan José, yo quiero permitirme cinco segundos de última sugerencia. Tengo un agradecimiento y una sugerencia. Les agradezco por esta entrevista, por la hermosa foto de perfil que ahí está apareciendo en pantalla, o para la próxima ahí abajo en el epígrafe que por favor ponga el cargo, miembro de la segunda sala civil comercial de la circunscripción judicial de Itapúa. Vamos a poner ahora mismo, doctor. Tranquilos, vamos a poner. Y pero, doctor, la foto de perfil, ¿no es por ahí tenéis, yo es ese? No, ya es a mí lo pido. Me parece que en estos días hubo una andanada de participación a través de Twitter sobre cierta foto de perfil, utilizando filtro y tengo que aclarar de que esta foto de perfil no es absolutamente con filtro. Ah, bueno, doctor. Es una foto de perfil humildemente natural. Agradezco. Bueno, suerte, doctor. Éxito. Doctor, doctor, antes de contar, mire, te invito a que sigas sintonizando o que escuche después, porque ahora, al siguiente, van a estar acá nuestro socio adherente, el doctor Rafael Monzón y el doctor Vidal Benítez Anarcón, quien por muchos años fue director del Tesoro, para hablar justamente sobre la reforma del régimen de jubilación y pensiones del sector público. Y ahí están los magistrados. ¿Me permitís ponerme de pie, mi querido Juan José? Lástima que no me avisaron si no me conectaba así con imágenes también para esta entrevista, para saludar a esos dos señores de la Judicatura paraguaya, de la Magistratura paraguaya y de las Ciencias Jurídicas de la República del Paraguay. Doctor, te vamos a enviar el link. Enseguidita te vamos a enviar el link. Profesores, doctores, no, pero tengo que salir porque voy a ir a clase ya. Ah, bueno, bueno. Pero después. Pero en el auto voy a escuchar hasta la facultad. Voy a escuchar hasta antes del inicio de la clase, que son dentro de media hora, y voy a disfrutar de este espacio. Pero permítime ponerme de pie para saludar a esos señores invitados que tienen ustedes, maestros, de los cuales tengo la honra de compartir sueños, Ideal y Esperanza, y principalmente un guillo, un barestal, doctor Rafael Monzón, un caraiguazú, con quien tuve el honor de compartir varios espacios sociales. Así que muchas gracias por esta iniciativa y también por haber corregido el epígrafe, mis queridos Juan José. Abrazos. No hay problema, Camila. Vamos a seguir hablando, doctor. Hasta luego. Dale, querido. Abrazo. Adiós. Bueno, espectacular. El campanista Camilo Cantel. La didáctica entrevista con el doctor. A Camilo le gusta hablar. Un día tiene que venir a Canadá a conducir. Doña Ezeja. Sí.